Chicos, chicas, hola todos, yo soy Coronel S.A.T.A.D.O.S. y esto es Minecraft. Estamos aquí en los servidores de Mineis, en Pro Home, con Bebo y Moreno, Wirtes y Whisky987. Y nada, vamos a grabar unas partiditas aquí con los suscriptores que hemos estado visitando por Twitter y demás, Facebook y tal. Y habéis venir un montón, así que vamos a darle un par de partiditas, si os parece. Vamos a darle duro. Elegid vuestras una, que yo he estado siempre eligiendo, venga. Igual. Pero no soy de las primeras, porque es que las otras... Sí, sí, de las primeras porque las otras son... La 10, por ejemplo. Venga, la 10. Chicos, la 10, por mis ubres. La 10. Vamos a ver si se peta ya directamente de gente. Sí, a ver qué tal va. Ya estamos con 6, 7... No veo, no veo nada. 12, 13... Dos más. Ok, vamos para adentro. Estamos ya. A ver qué mapa es. Vamos a ver. 19 de 15. Madre mía. Bueno, no está mal. Son como casas ahí, pero yo qué sé. Bueno, mejor esto que nada. 19 de 15. 20 de 15. Tío, chaval, madre mía. Aquí todos los admin y moderadores del servidor. Pasa lo que pasa. Sí. Madre mía, qué de gente. Faltan... Ya tenemos que meternos todos los moderadores. 21. Ahí está, 21, macho. ¡Dios! Ahí sí, ahí sí que... Oh, shit. Esta sí que es buena. Esta es la buena, eh. Ojalá, eh. Esta es la buena. Esta va a ser épica. Solo falta que me toque cazador, tío. Sería épico. Si me toca cazador... ¡Puf! Ojalá. Pues vas a perder, eh. Porque yo no me dejo matar. Ya, madre mía. Tú no sabes cómo caen conmigo. O sea... Uno, uno, uno. ¿Seré cazador? No, tío. Soy una puta losa de mierda. Ya verás. No me vais a ver en la vida, ¿vale? Voy a ganar la partida. ¿Cómo ganar? En Prophat. Ya veréis. ¿Cómo perder en Prophat? Mira ese canal de Moreno. No, no, no. Me he escondido en un sitio. O sea que... Vamos. Vamos, vamos. Tiene una casa arriba. Nada. El cazador es... Estren, LOL. ¡Eh! Que me pisas. ¿Dónde vas? ¿Qué coño? Le voy a vacilar. ¿Qué pasó? Es mi canal. Me lo tiro cuando... Qué cojones. Ven para acá. Que te voy a reventar. ¿Qué vas a hacer tú? Hostia. Vale. Qué largo, largo. Por aquí. Hostia, tío. No corre. No corres. Joder. Uy. Hostia. Hostia. Joder, tío. Por no haber metido en un hueco que estaba el tío delante. Me mata, me mata, me mata. Uy. Bueno, bueno. Wirtex ha caído. No sabe lo que acaba de pasar. Acabo de dar al escape y le lo desconectar. Tío. Lo. Ese Wirtex hay. Top pro. Qué calidad. Madre mía. Cómo salir del trofón rápidamente y sencillo. Y mira, ¿Víctor también le ha dado escape o qué? Sí, sí. A ver. Que sois más tontos. Madre mía. Madre mía. Aquí no me ven en la vida. Hay un cazador todavía y hay un huevo de MSD Craft, tío, moviéndose por doquier, eh. Sí, hay un montón. Mira, pero ya va por ahí. Lo van a matar. Ya está. Otro cazador más. Es que son tontos o algo. Yo creo que el cazador es un poco malo, eh. Pues, hombre. Tiene la mesa de crafteo y no se la carga y lleva dándole 20 veces. ¿Qué es la carga? Ahí. Madre mía. Uh. Uh. ¿Se lo cargan? No me lo puedo creer. Espérate, eh. Ha matado. ¿Usa hack, tío? No, no. Ha muerto, ha muerto. Ah. Es verdad. Ha muerto ya. No. Si es que sale como bloqueado. Bueno. Que rabia me dan los jugadores que mueren y como mueren abandonan las partidas. Sí, a mí también. Son unos. Enmenazas. Jeje. Jeje. Te pica la caza. Bueno, bueno, bueno. Oye, pues, ¿vamos a ganar? Claro, normal. Nada. Madre mía. Y es que voy a ganar, o sea, corriendo por el mapa. O sea, ¿qué cojones? Cordón les gana siempre así. Jejeje. Juegatela. 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 Bueno, yo estoy en una posición muy privilegiada. Vale. Voy a entrar en vannis. Vale. Esto no es vannis. Espera. Hostia, tío. Ya hay muchos cazadores. ¡Hostia! ¿Y hurtes? No. El vannis. El vannis. ¿Me cago en? ¿En serio? Quería ponerme espectador ahí. Madre mía. Ya te deja, ¿no? No. Me mata. Venga. Ponte, ponte. Ponte, ponte. Ponte, ponte al lado. A ver. Nada. Que gano, eh. Gano fijo. Pues fijo. Con cuatro cazadores ganamos todos. Ya venás en el último segundo. Como... Alguien está rea por detrás. Suele pasar. Sí. Ahí... Ahí me pasó más de una vez. No lo permito. Uy, uy, uy. Mira la mesa de crafteo, tío. Arriba en el tejado ahí troleándole a los cazadores. Que genial, Gocer. Toma, Gocer. Que no, que no, que no. No. Tío, ver a alguien que se mueve un bloque y no ir a matarlo. O sea, es de ser ya novato, tío. Madre de Dios, tío. Eso les pasa. No me extraña que no ganen, tío. ¿Cómo van a ganar? Vamos, no dejo yo una. No dejo yo una viva. Siempre que me ponen como cazador. O un bloque absurdo por ahí, que tampoco les dan. Uf. Ya. Ya, no sé. Es que no saben ni buscar ni nada. O sea, nada de nada. Ya. Tengo unas ganas de ser cazador, macho. Yo también. Estoy deseando. Mira, Mr. Loco, eh. Pero que me va a pisar. ¿Me pisa? ¡Me pisa! ¡Me pisa! ¡Madre mía! A un bloque hasta de pisarme. Y nada. Y no es capaz de darle al suelo. Ya sabéis dónde estoy, por cierto. Ah, ahí ya me han matado. Mira, ya sabéis dónde puedo matarme. Yo lo sé, yo lo sé. Bueno, la verdad es que no lo he tirado. Y yo la verdad es que estoy aquí a tope. Me atea. Quijqui. Joder. Murió Wiki. Murió Wiki. ¡Uy! 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 ¡Me ha visto uno! ¡Me ha visto uno! ¡Lol! Nada con él. ¡Lol! Cuando quedaban cuatro, tío. El único listo. Nana no sé qué era, eh. Lo digo porque era el único espabilado. Sí. A mí también me mató Nana antes. Sí. Es el único que sabe jugar. El único. Madre mía. No, hombre. Los demás también. Los demás también. Pero... Nosotros también. En menor proporción. Estaban dos, sí. Cuatro camuflados, tío. Venga. Vamos a saco. Vamos a ver. ¿Ya has muerto o no, no? Que va, que va. Yo estoy a tope. Yo dejo ese mensaje ahí. Y... Interprétalo. ¡Dios! Lo que ha dicho. Por lo menos dime el bloque que eres o no te atreves, eh. ¿Te atreves o no? Dilo adiós. Nana se está diciendo que ya me mató una vez. Pero es en esta partida, Nana. Lo siento. Tienes que decir lo que eres por lo menos. Y decir, pues soy tal. Jódete que no me vas a matar. Vale. Soy... Aunque quedan 20 segundos, ¿sabes? Soy baldosa. Harto se ha picado el sueldo. Es que... El sueldo. El sueldo, sueldo, sueldo. Ya te tenemos. O sea, si no te pillamos... Es de milagro. No hay 20 segundos. De todas formas, yo creo que no es. La victoria es mía. Bueno, deja. A partir de ahora todos ponemos... Qué cabrón. Qué cabrón, güey. Qué cabrón. Pues era baldosa. La verdad que era baldosa. Lo me dice en el vídeo. Pero te tengo que haber pasado, madre mía. Bainando. 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 Madre mía. A ver, que... Una que puede estar así chula, pues no sé. Podemos ir a las siete. Siete. Que estén las primerillas. Vale. La siete. La siete. La siete, pues. Vale, vale. A ver. ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba la siete? Mmm... La siete, la siete. Mi canal... Vale. Oculto es mejor. Ahí. ¿Hay once, hay doce, hay trece? Catorce. No. Catorce. Quince, venga. ¿Cuál era la siete? La siete. ¡No! Esto es una fiesta. ¡Buah! Está aquí. No la veo, no la veo, wey. No la veo. Aquí, aquí. Aquí en la esquina está. Vale, ya no. Ok. ¡Uy! ¡Este mapa me encanta! ¡Este mapa me encanta! ¡Este es el más chulo, tío! ¡Ah! ¿Este es el del traidor también? Sí. Este es el del traidor también. Oye, lo de la cuenta VIP no es en este mapa, eh. No. Era el anterior. Era el anterior. Era el anterior. ¡Que sea cazador! ¡Que sea cazador! ¡Que sea cazador! Tengo que ser cazador, por favor. Máquina. Ponme de cazador. ¡Madre mía! ¡Tres, dos, uno! ¡Cazador! ¡Joder, tío! ¡Una puta lana roja! ¿Qué hago yo con lana roja aquí? ¡Pfff! ¡Qué asco! Me cago en la leche. Ya, una librería aquí en el... Menos mal que me ser mapa, por lo menos, ¿sabes? Si no... Sí. El traidor te lo conoces, ¿no? Pues yo creo que debería ser cazador. Es que esto es injusto. Sí, tío. Deseamos ser cazador. Si es que... Y el cazador, voy a por él. Solo por rabia ya voy a por él y lo mato. Ya se ha cargado uno. Se ha muerto. ¡Oh! ¡Ha muerto! ¡Qué cosa! Ha muerto por delante, tío. ¡Hostia! Voy a por ti, cordones. Te lo juro. O sea... Madre mía. Vamos a por cordones. Venga. A ver, Wirtex. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Arriba. Te doy una pista arriba del todo. ¿Eres un melón o una mesa o una librería? Una señora librería. Ah, vale. Pues ahí está. Este. La lana. La lana roja. A ver quién tiene huevo. Que viene, que viene cordones, eh. Viene, viene. Ah, no. ¿Me ves? Soy... A ver. El bloque rojo. Ahí es esta cosa que está aquí al lado. Vamos. Vamos juntos, juntos. No podemos matarnos. Vamos a la... A la terraza, a la terraza. A la terraza. Corre, corre. Que viene uno. Viene cordones, cordones. Cuidado, cuidado. ¿Dónde? Cuidado. Que sube, sube. Sal por ahí. Sal por ahí, ya verás que divertido correr. Mira este, mira este. ¿Quién es? ¡Madre mía! ¿Dónde estoy? ¿Qué has pasado? Madre mía, que sube, sube, sube. Abre la puerta, corre. Salta, salta. El sitio secreto. Aquí no me ve ni Dios. A mí tampoco me ve dónde estoy. ¡Hostia, qué susto! Me cago en la... ¡Madre mía! ¡Uy! ¡Uy, uy, uy! Guachaval. Guachaval. Guachaval, cordones. Saltándome. Acaba de saltar por el balcón y yo abajo, ¿sabes? O sea, me ha saltado por encima. Y no... Si llega a cliquear, me mata. O a clicar, o como se diga. Sí, vale. Cualquiera. Guachaval. ¡Madre mía! Me he escapado ahí de una manera... Pfff. Cordones va para arriba, eh. Subo a queso. ¡Hostia! ¡No, que viene uno por aquí! ¡No! Está arriba ya. ¡Cuidado! ¡Me mata, me mata! Es un tío que intenta matarme. ¡No! 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 ¡Me cago en la leche! El ruido de la desesperación ya. Es que no puede más. Qué pena, Max. ¿Quién es este? ¡Frenlol! ¡Frenlol! ¡Gano yo, eh! ¡Mierda! ¡Cordones! ¡Te mato! ¡Ja, ja, ja! ¡Te mato cordones! ¡Madre mía! Está petado de gente ya, de cazadores, eh. Sí. Sí. Sí, de cazamos, Flodón, ¿no? Pues... A otras alturas, a otros mapas, cuando jugamos... 11 cazadores. Esta va ya ganada la partida. Ahora todavía ya... ¡Puff! Somos un puñal de cazadores, eh. Sí. Y aquí estoy yo. Vivo y coleando. A ver, esto... No es un... No, esto es un bug. ¡Uy, uy, qué miedo! ¡Uy, qué miedo! Espera, espera. Creo que he visto a alguien. Pero es que esta lana que está aquí... Un bug, ¿no? Mira, es que os voy a vacilar a todos. Mira, mira, mira. Este, ¿quién es este? ¿Quién es este? ¡Uy, uy! ¿Y este quién es? ¿Y este quién es? Es la mesa, claro. La mesa de graceo, ¿no? ¡Mirale! El Javier Legal. Bien, bien, bien. Es que me trago, ¿eh? He tenido que irme. Si no, me mata uno, tío. Por aquí no hay nadie. ¡Ah! La mesa de graceo, la mesa de graceo. He tenido que irme. ¿Me sigue? No, no me sigue. ¡No me sigue! ¡Qué tonto, tío! ¡No me sigue! ¡Tonto de los cojones! ¡Idiota! Madre mía. ¿Pero tú? ¿Arriba? ¿Arriba? Que soy un camuflado y que no me mata aquí, ni Dios. ¿Tú sabes todos los cazadores que veo yo detrás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Estoy arriba. ¿Arriba de todo? ¿No? ¿No? Sí, sí. Arriba, abajo del... Arriba, pero abajo. Pero arriba... A ver, a ver, a ver. Lona roja, ¿no? Estoy cagado porque es que no... Creo que son tan pocos, ¿sabes? Aquí... No, es que claro, ahí no puedes subir. Creo que sí. Mmm... Vale. ¡Buah, chaval! ¡Buah, chaval! ¡Buah, chaval! ¡Buah! Eso ya es un poco cantoso, ¿no? Ahí... ¡Ay! ¡Dios! ¡No! ¡No! ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¡Tío, qué petao! ¡No me va! ¡No me va! ¡Puto lag! ¡Puto lag! ¡No vale! ¡No vale, tío! ¡Pero que se me ha petao! ¿Pero qué mierda es esto? ¡No, tío! ¡Pero qué, tío! ¡Pero que la... Me ha pegado ahí, tío! ¡Me escapa de milagro! ¿Me tienen que estar siguiendo? Mira, no quiero ni mirar, pero voy a mirar. ¡Me sigue! ¡Me sigue! ¡Me siguen muchos! ¡Me siguen muchos! ¡Yuju! ¡Yuju! ¡Déjame! ¡Mega Pablo! ¡Mega... ¡Su puta madre! ¿Dónde está? ¡Me mata! ¡No! ¡Déjame! ¡Dios! No puedo aguantar más, tío. No puedo. O sea, es que me queda el penúltimo, tío. ¡Pero que me estaban siguiendo cinco cazadores! ¡Qué coño hago, tío! ¡Joder! ¿Cómo te cabreas, tío? ¡No! ¡La indignación del ProHoon! ¡Indignados! Queda uno, ¿eh? Queda uno, ¿eh? Que... ¿Dónde está el que falta a todo esto? Voy a llorar aquí, en la sala de Spawn. Voy a llorar, tío. ¡Ja, ja, ja! ¡Me cago en la leche! Tenía que haber aguantado más. Es que soy gilipollas y salgo por ahí, a ver. Entonces, claro, me la juego. Ya, es que... Yo no sé jugar a esto. O sea, en plan... Voy a por todas. Y el melón aquí, ¿qué? ¿Sabes lo que tiene que ser, no? No le cogemos. Algo en suelo. Tiene que ser algo en suelo. Eh, sí. Mierda, ya no da tiempo. No me lo puedo creer. Siempre soy el más subnormal, tío. Tenía que haber ganado. Esta era mía. Me cago en la leche. Ey, hacemos la 29. Que está súper chula y súper graciosa. Vale. Vale. Vamos a hacer la 29. A ver... 29... Que es súper rápida, además. En 100 segundos se ha terminado la partida. Sí. Entonces es pequeñita, ¿o no? Sí. No, pequeña no. El problema es que deben de esconderse. Adiós. Esas son las que me gustan a mí. A ver, ¿se llena o no? Ah, 29, ¿no? No, aún no. Ah. 29... 14... 14... Vale, ya está. 9... Recaso estaré a alguien ahí. ¡Guau, chaval! ¿Qué? Necesito oxígeno. Me ahogo, tío. Madre mía. ¡Sáquenos! ¡Sáquenos! ¡Sáquenos de aquí! Que tengo claustrofobia. Por dios. Madre mía, que de gente. Vaya mapa de mierda las cosas como son. O sea... ¿Quién lo ha hecho? ¿Quién ha hecho este mapa de mierda? A ver, porque esto... Deck y voy, tío. Tócate los huevos. Madre mía. Voy a ganar, que lo sepáis. Y encima vacilando por el barrio. Vacila, vacila. Venga, vacila. Vacila, vacila. Fucking shit. Vamos. ¡Tío! Está en mi lado. Madre mía. Pero tú te crees que aquí... Pero si soy un puto cubo de hierro. O sea... Yo también. Hostia, qué bien aquí. Tío, ¿y dónde me escondo? Fatal. Fatal porque no cuadra. ¿Quién se le ha ocurrido poner aquí un bloque de hierro como para esconderse? Una librería que hace aquí. Que no hace nada en este mapa. Nada hace nada en este mapa. Nada hace nada. ¿Sabes lo que hay que hacer? Ir a por el cazador y no dejarle... Vale, ya mata a alguien. Si es que no puede ser. Vamos a por el cazador, da igual. Si, si, si. Ya se ha cargado uno, ¿no? Ahora ya sí que no. Yo sigo hoy. Yo creo que lo peor aquí es ser un bacon. ¡Qué bien, qué bien, qué bien! Aquí no me ha venido, Dios. Venga... Aquí no me ha venido. Aquí no me ha venido. Y pasa de mí. Chaval. Cazador ahora... Te lo podemos inflar. ¡Oh! Sustra, sustra, sal corriendo. ¡Oh! Me han matado, Dios. Chaval. Que te maten aquí es lo peor. O puede que no, ¿eh? Porque te lo pasas pipa de cazador. Sí. Y se ha muflado de las dos formas. Es que es muy gato. Madre mía. Mira, mira cómo caen los héroes. Vamos, que gana el cubo. Ay, el cubo. ¡Hostia, hostia! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Me ha pasado la espada, el filo de la espada de un cazador. La he notado así por el oído. ¡No! ¡No! ¡No me mate, güey! ¡Me ha matado! Me ha matado. Ahora, la has notado en las carnes, ¿no? Sí, sí, sí. Me ha pasado. Madre mía, tío. Y encima va y me mata a última hora. Mira, me mata todavía. Yo estoy en el sitio más rápido del mundo. Bueno, bueno. Buah, qué bien, tío. De cazador ahora, a lo mejor. Es que ya estoy entre los diez primeros. ¡Bien! No, no. Si tú estás destinado a morir. O sea, yo voy a por ti. Mira el tiempo que queda. O sea, te mato fijo. Me da tiempo a mirar en todo el mapa. Mira. Pero que han pasado... Que no han pasado cien segundos todavía. A ver, vamos a ver. Sí, pero ¿cómo pueden quedar siete si aquí no hay sitio? Vamos a ver. Vamos a ver. Aquí hay alguno. Aquí, fijo, hay alguno. Salir, porque os saco yo o salí vosotros. Seis, cinco. Venga, que voy a ganar. Que voy a ganar. Venga, que yo también. Que va, que va. Ahí hay un faro, ¿eh? Ahí arriba. De la casa esta. No, no, no. Imposible ganar. Aquí. Imposible, vamos. Tiene que ser... Si es que no puede ser. Si es que son... Son lo peor. ¡Son lo peor! Mira, ve a Wirtes ahí en la esquina con el faro. Juan, con el faro. Es lo que le dijeron. Porque sal de aquí dentro. Venga. Moreno, sal de la habitación, anda. Yo estoy vacilando. A Wirtes. ¿Cómo que sal de la habitación? Sí, estás ahí en la habitación en la biblioteca, eh. Me cago en el puto. Venga. Ahora sal, muy bien. Sal y vete. ¿Dónde, dónde? ¿Dónde, Wirtes? También ha persiguido el bloque de hierro. Yo lo que no sé es cómo se sube aquí arriba. O sea, es que... Ah, vale, sí. Ya lo he visto. Ya está. Los de arriba están muertos ya. No, pero el... Venga. Estoy saliendo. Oh, qué fuerte. No era ninguno. Mira, 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 mira. El bloque de hierro. El bloque de hierro, wey. Mírales. Ese soy yo. Estamos todos aquí persiguidos, ¿sabes? Tío, aquí no habrá una tlaraña, ¿no? ¡Lol! Yo vacilando a todo el mundo. No me matéis, por favor, que soy un bloque de hierro. No jodas que es este, ¿no? ¿Es esto que está corriendo, Cordones? Aquí como... No, por favor. No sé. No sé. No sé. No sé. ¿Era? Lo sabía que no era, lo sabía. Era whisky. Os lo he dicho 20.000 veces, pero bueno. A ver, Cordones está enfrente de una casa, porque, o sea, como esté roto el suelo ya, sería de locos. Venga, os voy a decir. Estoy cerca de lava. En un agujero. No, no te creo. Ah, que había un agujero por aquí, por la lava y eso. Pero, ¿en el campo abierto? ¿Eh? No sé dónde. Hay un agujero en el mapa, con unas escaleras. A ver, está muerto este, está muerto. Pero tío, es que mira lo que pueden ser. O sea, pueden ser espuma de esta, del Bob Esponja, tío. Entonces... Tío, entonces aquí, ¿qué pasa? Es que puede ser calor. O sea, se esconde por aquí. No, pero no hay huecos en el suelo para eso. Sí, pero mira la montañita esta, tío. ¿Tú te crees que aquí no va a haber alguno? ¡Oh! ¡Bueno, bueno, bueno! ¿Pero y esto? ¡Aredisca, tío! Dios, me persigue más de gente. Soy una arredisca. No es, no es, eh. Nos está trolleando ahí. No puede ser. ¡Que voy a ganar, que voy a ganar! Que nos va a ganar en este mapa. Que no, que no, que no se lo podemos permitir, que no podemos permitírselo. Ahora que no está en el mapa. ¡Míralo, míralo! ¡Mira, aquí había otro! ¡No! ¡Toma! ¡No! Así que a uno. ¡Mátalo, mátalo, mátalo! ¿Pero quién? ¿Dónde está? ¡Ganamos! 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 Mira, Super Saiyans, tío. Estos son Super Saiyans. Hay quemados estos. ¿Pero dónde está Cordones? Lo habéis sacado por ahí, ¿o no? ¿Qué va? ¿Pero qué? ¿La piedra esta del suelo? ¡No! ¡Victoria! ¿Por qué no lo encontramos? Pero una cosa. Mira, Cordones. Tendrías que decir lo que eres. Si tienes, no serás aquí. ¿Cómo voy a decir en este mapa lo que soy? Dilo, tío. Si es que... Hay que tener huevos. Si lo dice, tendría cojones, ¿eh? Diríamos, hostia, Cordones tiene... Sí, pero yo quiero... Yo quiero que ganara. Ganar en este mapa con tanta gente... Que cabrón. No, si ganaras encima, ¿sabes? O sea, madre mía. Sí, nos ganará. Ya ganó una vez él. Es que no me cuadra. O sea, tiene que estar en una puta montaña de estas. No, no mire la montaña, no. No, no está en la montaña. No. Porque me la he revisado yo antes, pero no sé. Yo ya no he sido de... Pero es que ¿dónde se mete este tío? Madre mía. Es que la montaña está... Somos 16 personas. Tío, vamos a ver, 30 segundos. Es que es ilógico. La victoria está cerca. Es ilógico. Pero es que si está en el suelo en un bloque que está roto, ¿cómo lo ves tú? Es que no se puede ver. No, el suelo no está. Que no hay huecos en el suelo, en este mapa. Es que no estará aquí en la casa, tío. Es que no, no. Sal ahora, sal ahora. Vamos de prisa. Sal si tiene. Sal, sal si tiene. Aquí está. ¡Aaah! ¡Que voy! ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? Estaba en la casa esa que hay bibliotecas y... ¡Pero se acababa de entrar! ¡Se acababa de entrar! Es que es un troll. ¿Qué troll? ¿Y qué eras? ¿Qué eras? ¿Qué eras? Oxidiana. Bueno, bueno, bueno. El único oxidiana que había en el juego. No me jodas. Madre mía. Madre mía. Mok, ¿cuál elegís? 34. ¿Cuál? 34, ¿qué os parece? A mí me da igual, la que queráis vosotros. A mí me da igual también. Pero vamos. Pero vamos. ¡Virus ahora! ¡Aaah! ¡Salud! ¿Os habéis quedado ahí con mis virus especiales? Bueno, Mariano, elige una, la que tú quieras. A ver, a mí me da igual, la verdad. La 30 y... Es que a partir de la 20 no me fío. Vale. ¿La 14 os va? 14. 14, venga. Vamos a la 14, wey. Todos a la 14 ahí, con ganas a la 14. Vamos a ponerla. 14. Uh, 15, no. 14, go, go. 14, go, go. Go, go, go. Go, go, go. Go, go, go. Go, go, go. A ver si van entrando. 11, 15. Se tiene que juntar ahí otros 20 de 15. A ver si... No, si cae somos menos. Estamos pocos ya en el servidor. Sí, sí. Va esto cayendo, eh. Madre mía. 13. 13. Se soluciona fácilmente. Espera que me pongo al fly porque si no. Ah, ahora seguro que entran ahí. Bueno, bueno, bueno. 14. Es que... ¡Hostia! No, 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 no. No, no. No vayáis a la 15. A la 14. La 14 está. Va a ir entrando. Ahí está. Ahí está. Venga, ahí está. Ahí está. Mira, es Broly, es Broly. Ahí está. Ahí está. ¿Cuál es? Sí. Mira que me pongo nervioso. La 14. ¿Habéis entrado? Sí, sí, sí. Vamos a ver. Qué mapa de mierda nos ha tocado esta vez. Mansiona aquí. Buah, chaval. Qué va, qué va. Este está guay, eh. Guay, 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 guay. Mierda. Yo no le conozco. Este le odio a muerte. A ver, a ver. Vamos a ver. Foto, Twitter. Venga, va. Todos aquí. En la mesa, en la mesa. No me puedo subir ahí. Foto, Twitter. Pero hombre, dejarme. Me subo en la mesa y me hace... Espérate. No veo nada. No veo nada. No veo nada. Nada, no veo nada. Ya no te da tiempo. No me da tiempo. Nada. Eh, chicos. Crass, crash, crash. Me ha craseado. Me también. Me también. Me también. ¿Y eso? Esto del server. No sé, algo pasa. A mí se me ha probado Minecraft, tío. A mí se me ha craseado. Lo estaba bien. A mí me ha craseado también. ¿Lo? Bueno, si os ha gustado Darle like y suscribiros Hasta luego No